No hace falta ir a la corte para casarse legalmente. Los invito a visitar lovechapelnyc.com Soy Verónica Moya, oficial legal matriculada de matrimonios. Aquí ofrecemos bodas legales, civiles o religiosas, como usted quiera. Su boda puede ser completamente en español o bilingüe. Y luego de la ceremonia puede ir al parque central que está solamente a una cuadra y sacarse las fotos más divinas y más soñadas. ¡Los esperamos!